Este coctel lo van a querer preparar todos los días porque es sencillo, es delicioso, un coctelito italiano de 3, 2, 1. Es el famoso Aperol Spritz, claro, vamos primero que todo por los ingredientes que se van a quedar con la boca abierta. Y eso porque me vine para una de mis tiendas de licores, que ustedes ya saben que las tiendas de licores están por todo el país. Estas tiendas son una cosa impresionante. Miren, lo primero que necesito es Aperol, un aperitivo italiano hecho con naranjas dulces y amargas y tiene por ahí un montón de hierbas secretas y raíces. Ahora me voy por una buena botella también de Prosecco. Miren, Prosecco, pueden utilizar también champaña o algún espumante que no hay ningún problema, pero originalmente es con Prosecco. Necesitamos agua con gas o puede ser una soda, unas buenas copas. Si llevemos unos aparaticos de estos, miren, me voy a llevar una cucharilla de estas para coctelería y también voy a tomar uno de estos Jigger, que son los medidores. Si no los tienen, pues no hay ningún problema, pero miren todo lo que consiguen en Dislicores. De vuelta en casita estamos listos para ponernos manos a la obra. Bueno, y si no pueden ir hasta la tienda de Dislicores, lo bueno es que ellos les mandan todo esto también hasta la casa. Abajo les dejo el número telefónico. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Bueno, vamos a abrir primero la botella de Prosecco, de champaña, de espumoso, quitamos el bozal y luego lo ponemos contra el cuerpo, tomamos un trapo, agarramos fuertemente el corcho, giramos la botella para un lado, el corcho para el otro, hasta que ¡pum! salga sin botar ni una gota. Como consejo para poder servir las tres partes que lleva de Prosecco exacta, yo lo pongo primero en un recipiente. ¿Para qué? Para que se le baje la espuma y yo poderlo medir muy bien, porque si sirvo nomás en el Jiger o en el medidor, la espuma se va a rebasar y no me va a permitir ver las tres partes exactas que necesito del Prosecco, de la champaña, del espumoso. Miren, va una, dos y tres. Y ahora voy con dos partes de Aperol. Miren, normalmente mucha gente lo hace también poniéndolos en partes iguales, dos de Prosecco, dos de Aperol, pero me parece que queda muy dulce así. Esta medida es perfecta, tres, dos, uno, les dije ahora. Ahora vamos a poner hielo, bastante hielo hasta arriba. Que no se preocupen si no tienen el Jiger o el medidor, que también pueden hacerlo en una de estas copitas aguardienteras o tequileras, que no hay problema, o en una taza, ¿qué importa? Y ahora vamos a poner una medida de agua con gas o agua carbonatada. Revolvemos suavemente todo para que se integre, ponemos un par de rodajas de naranja para decorar y miren ustedes esta belleza, ¿cómo ha quedado? Ahora sí, salud y chucutum para adentro. Me perdieron, me perdieron. Me ha quedado perfecto, me ha quedado perfecto con estas medidas, no lo puedo creer. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.